¡Hola a todos! Estoy acá reportándome en mi día número 2 de reto. Si pueden ver las fotos en Instagram de lo que comí hoy, se van a dar cuenta que hoy fue 100% vegetariano y estuvo delicioso. Tuve un desayuno que me sustentó durante toda la mañana, una refacción de fruta, luego un almuerzo en el que sustituí la proteína animal por frijoles blancos, lo cual es una excelente opción. Por la tarde tuve una refacción liviana y en la noche una cena que es primera vez que hago esta receta y la voy a grabar para ponérselas en cocina con Karina porque estuvo espectacular, deliciosa. Ser vegetariano no es tan malo. A todos los vegetarianos que nos miran, por favor consulten las fotos para ver si se animan a hacer alguna de las recetas. Hoy fue un día también bastante largo y complicado porque Luis Javier se ha estado un poco enfermito. Tuve que irle a sacar sangre para hacerle unos exámenes, luego entra nebulizaciones y medicinas, pues el día se vuelve todo un caos. Pero pues me dio tiempo de subir mis 5 fotos a Instagram y me dio tiempo de hacer 20 minutos de ejercicio, lo cual es lo mínimo que me había propuesto, así que estamos listos. Entonces estoy mente súper positiva, súper enfocada, actitud positiva, con mucha voluntad y si me apoyan, si creen que puedo lograrlo, denle like al video. También si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Puede ser justo debajo de este video, puede ser por un direct message en Instagram, puede ser por Facebook, en fin, hay miles de formas de comunicarnos y me encantaría escuchar de todas las personas que están viendo estos videos y si alguien está haciendo el reto, pues los animo a seguir adelante, vamos a lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias!